A esta hora, Tránsito realiza operativos de control en el centro. Paseña por las fiestas de fin de año, Christian Saller tiene los detalles en vivo. Bueno, muchas gracias, estamos acá en el centro de la ciudad de La Paz. Se están haciendo operativos justamente, Plan Navidad Segura se llama. Y bueno, pues Tránsito empezó a trabajar en esto ya hace varios días. Estamos con el Capitán Quintana. Capitán, por favor, se están haciendo controles. ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a informar a la población que se está haciendo, se está dando cumplimiento al Plan Navidad Segura en el control de toda la troncada. Asimismo, recomendar a todos los choferes llevar el cinturón de seguridad como corresponde. Bueno, el cinturón de seguridad, ¿qué más se le está pidiendo a la gente? Bueno, a los conductores que lleven el cinturón de seguridad, la licencia de conducir. Y que tengan precaución, ¿no? Porque estamos con la afluencia de personas que están, se están constituyendo a diferentes compras dentro del censo, dentro del casco urbano y, como ve, entonces hay que tener prevención, prevenir toda esa situación. Capitán, ¿ha habido algún tipo de irregularidad en estas horas? Por lo menos no. Tenemos, no tenemos ningunos, tenemos infractores. Algunos que tienen licenciarías caducas que se lo está remitiendo a la división comisaría, a la unidad correspondiente, para su sanción correspondiente. ¿Cuáles son las sanciones, por favor? Bueno, es de acuerdo al código de tránsito, ¿no? Si tiene, se le decomisa la licencia y tiene que renovarse. Bueno, muchas gracias, Capitán. Bueno, es el panorama que tenemos acá en el centro, compañeros.